Después de que fue revelado el secuestro de María del Carmen López en la comunidad de Pueblo Nuevo Villa de Álvarez, el director general de Seguridad Pública del municipio, Inocencio Guzmán Peña, anunció que se mantienen los recorridos de vigilancia en dicha población y existe coordinación con las fuerzas federales. Además, continuamos con una coordinación estrecha con las autoridades estatales y federales para compartir la información que de manera vayamos recabando. María del Carmen López, de 63 años de edad, fue secuestrada el pasado 9 de febrero cuando se encontraba en su domicilio en Pueblo Nuevo, Villa de Álvarez. Después de más de 40 días, aún se desconoce su paradero. Es un poco rojo la inseguridad. No, no habíamos tenido accidentes anteriores. Sin embargo, la coordinación que mantenemos en la mesa de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad regional, pues de una u otra forma nos permite compartir los incidentes que se van suscitando en el municipio. Explicó que tras una reunión con Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal, se determinó estar realizando recorridos de manera alternada por las comunidades rurales del municipio para garantizar la seguridad de sus habitantes. Manuel Pozos, Meganoticias.